Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Revelan quién es el verdadero padre del hijo de Sherlyn. No cabe duda que la actriz Sherlyn ha causado polémica tras anunciar su embarazo, por lo que ahora una amiga cercana a la actriz reveló quién es el verdadero padre del hijo que está esperando. Sherlyn González en las últimas semanas ha estado presumiendo de su reciente embarazo, pero ha estado en medio de grandes polémicas por la forma en la que eligió iniciar su proceso para poder procrear a un bebé. Hace poco, Sherlyn González habló sobre las constantes críticas que le han hecho sobre su embarazo con inseminación artificial. Durante la entrevista en el programa Hoy de Televisa dejó en claro lo que quiere para su bebé. Y para terminar con los dimes y diretes en los medios de comunicación, Sherlyn aseguró que su primer hijo es producto de una fecundación in vitro, pero tras ello salió a la luz el rumor de que la cantante quedó embarazada en una relación fugaz. Y es que ahora resulta que una de sus amigas aseguró que esto no es verdad y que Sherlyn en realidad resultó embarazada tras una relación íntima. Esta información se ha dado a conocer mediante la revista TV Notas, donde la informante detalló que la famosa tiene una relación de siete meses con un empresario de Cancún, pero también salía con un hombre mayor llamado Miguel Ángel, además de que seguía teniendo encuentros con José Luis de Río Roma, su último novio. La fuente contó que Sherlyn, desde muy chica, tuvo la ilusión de formar una familia, deseo que creció cuando nació su sobrino y con su matrimonio con Gerardo Islas. Desde niña tenía la fijación de una familia, de un gran marido y sobre todo de tener hijos, así que desde como los 20 años quería cumplir eso. Más cuando su sobrino nació, ella volcó todo ese amor en él, pues no podía conseguir su sueño, pero fue más marcado desde hace más de tres años. Tras varios años de intentos y de acudir con un especialista, se dio cuenta de que tenía miomas en la matriz, así como problemas con su ovulación, por lo que tuvo que tomar un tratamiento para ser operada y pudiera ser madre. La mujer dijo estar segura de que el empresario de Cancún es el padre del hijo de Sherlyn, ya que cuando terminó con José Luis salió con el hombre identificado como Roberto de la Peña. De acuerdo con las palabras de la entrevistada, Roberto es alguien joven, adinerado y de buena posición. Miguel Ángel es casado y solo la consiente con lujosos regalos, mientras que con José Luis de Río Roma se daba sus escapadas para tener intimidad con él. Hay que destacar que la persona informante considera que la también cantante viajó a Nueva York para guardar las apariencias y así ocultar que su bebé es producto de un romance fugaz. Por último, la informante dio a conocer que Sherlyn no solo salía con Roberto, sino que al mismo tiempo con Miguel Ángel, un empresario y político de la Ciudad de México que es casado, pero que no pudo dar el nombre completo porque si no sabrían quién lo habría dicho. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Sherlyn está mintiendo? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.